Cristian Ruiz de 18 años de edad empleado de la gasolinera que se ubica a escasos metros de la guardería ABC fue de los primeros voluntarios que acudieron desesperadamente al rescate de menores que pedían auxilio en llantos. De hecho ahí adentro no se veía nada más que había puro humo y cenizas así en el aire nada más. Entrábamos y identificamos a los niños por sus gritos, por el llanto que soltaban los niños, apenas así lo podíamos agarrar para sacarlo. ¿Tú a varios niños sacaste? Saqué a cinco niños yo, fue los únicos que alcancé a sacar porque me fui al hospital al CIMA con el último niño. Él, aún con el dolor manifiesto en sus ojos, narró como desesperadamente trasladó a ese quinto menor a bordo de un carro al hospital CIMA durante el trayecto dice, le hablaba mientras el niño lo miraba fijamente sin parpadear y brotándole lágrimas de sus ojos los cuales cerró para ya no abrirlos más al ir llegando al hospital, ahí murió en sus brazos. Antes de acudir al rescate manifiesta que no se apreció humo en el lugar, de repente solo se escuchó un tronido y fue ahí cuando toda la tragedia empezó. No pensábamos nada en el momento, lo único que pensábamos era en tratar de sacar a los más niños que pudiéramos, no pensábamos en nosotros, en lo que nos fuera a pasar, en nada. De hecho cuando andábamos adentro nos caía lumbre a los lados así de lo que había en el techo, creo que era poliestireno lo que había, nos caía la lumbre, no pensábamos en otra cosa más que en sacar niños. Explica que de la gasolinera tuvieron que acudir con extinguidores porque al parecer la guardería no contaba con ellos. Pero luego nos regresamos por los extinguidores aquí de la gasolinera para poder entrar porque había lumbre en las puertas también. ¿No había en el momento extinguidores ahí? No había, solamente los que nosotros nos llevamos para, empezamos a apagar la lumbre que había en la entrada para poder ingresar a la guardería para sacar a los niños. Él y sus compañeros sin temor a quemarse, entraron al lugar y rescataron a decenas de niños, por otros más, lamentablemente no pudieron hacer nada porque ya estaban muertos. Con imágenes de Carlos Fernández, yo soy Manuel Millanes, Noticias Telemax.